y que con mucho cariño y con todo el respeto se lo dedicamos a la gente, a las personas que se nos han adelantado a este tema, se lo voy a dedicar de una manera muy especial a mi chamaco linda allá en el cielo, sonido caricia, sonido caricia Jonathan Carrera de toda la bandera con mi amera sonidera, mi compadre Miguelón y claro que sí, la presencia de mi compadre C. Roberto en el cielo toda la gente que se nos ha adelantado, este tema para el papá, para mamá, para la hermana para el primo, para el amigo, dedícaselo y báilelo, claro que sí, a la manera del sonido carusel el himno de la ardilla panzona a que pinche temazo la ardilla panzona con cariño, para ti Jonathan Carrera, allá en el cielo vamos a ganar pareja y vamos a bailar, el tema se llama la ardilla panzona en el cielo toda mi gente de Domingo Arenas esta noche tenemos fiesta en el cielo a que pinche temazo Baila la Juni como dice la ardilla panzona Jonathan Carrera allá en el cielo la ardilla panzona a que pinche temazo con cariño para quien para ti Jonathan Carrera ¿en donde? allá en el cielo ahí va a que pinche temazo venga como dice como dice quiero llorar esta noche carrusel y la ardilla panzona porque no está baila la Juni a que pinche temazo esta noche nos acompaña Pachanga Latina chingate un cachito Pachanga chingate un cachito lo esperaba un homenaje a la gente que se nos ha adelantado la ardilla panzona de Roberto ese Miguelón del Samurai Pachanga tiene la presencia participación chingate un cachito Pachanga mi compadre Cristian ahí va lo abracé con ternura y gran amor vamos a bailar la bonita sí señor y en mis brazos para mi carnal Jonathan Carrera allá en el cielo sí señor dale bonito Pachanga Latina qué bonito Monaco escúchala bailala porque aquí te recordamos con mucha alegría qué bonito amor allá del cielo a que pinche temazo a que pinche temazo allá del cielo la vida panzona no está con ternura mi compadre Miguel Martínez y con un mar y con un mar y con un mar que bonita cumbia con ansiedad para el famosísimo rubi 7-2 y la hermosa Ceci desde Villa Corona Sanisco Pocotitlana siempre con el doble 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 el famoso rubi 7-2 y su hermosa Ceci párale mis pachacas viene Don Ramis párale Don Ramis Don Ramis mis lágrimas su tierno corazón y el cielo esta noche el ardillo panzona el ardillo panzona que se fue al cielo solo le puso lloros de guerreras que no te dan pues si se lo llevó como dice un homenaje dedicado para Jonathan Carrera a donde quiera que te encuentre la ardilla panzona que se fue al cielo la ardilla panzona a que pinche te paso a que pinche te paso quiero llorar porque con un homenaje como dice lo esperaba con ansiedad pero al nacer la luz no vio más lo esperaba lo esperaba y gran dolor quiero llorar quiero llorar quiero llorar y Jonathan Carrera me da que no está no está no está jamás dijo no más marigüe lo esperaba y se lo esperaba esta noche la ardilla panzona con la sociedad ¡Éxito, carrusel! ¡Gracias! ¡Pero al nacer! ¡Bueno, venaje, mi chapaco, lindo, la ardilla pasora en el cielo! ¡Ah, qué pinche, te paso! ¡Y toda la gente que se nos ha adelantado! ¡Lo abracé! ¡Allá nos vemos, sabe que temprano! ¡Qué gran dolor! ¡Y no me sé! ¡Y en mis brazos! ¡Y en mí solo tiró un vino de dolor! ¡Solo le pido a Dios que no tenga razón! ¡Ah, cómo chingue, ¿no? ¡Hasta se lo ponemos! ¡Para el famoso Bruce Lee! ¡Y me faltó! ¡Es un homenaje dedicado para Jonathan Carrera! ¡Allá en el cielo! ¡Quiera que te encuentres! ¡Ya sea! ¡Con mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Grupo de los chupetores! ¡La dinastía Trotsky, gracias! ¡Chupertés! ¡Gornitos de Puebla! ¡La ardilla panzona!